Esta elección ha cambiado desde el pasado domingo, motivado por los resultados que las encuestas arrojan. Desde hoy, esta elección es sobre el futuro del Perú. Los electores enfrentan esta última semana a elegir entre un modelo económico basado en crecimiento económico sostenido, estabilidad de precios, y queremos finalmente mejorar la calidad de vida de nuestra gente, poniéndole un rostro social a la economía. Es momento de elegir entre dos caminos, una economía social de mercado o una economía estatista. Continuar con la apertura comercial y los tratados de libre comercio o eliminarlos. Atraer la inversión extranjera o orientarlos. Continuar con la estabilidad de precios o una inflación acelerada. Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir más que un presidente. Estamos obligados a decidir el futuro de nuestro país y la calidad de vida de nuestros hijos. Ya no es un tema de tal o cual candidato. Se trata de tomar la decisión correcta. Señores, el Perú está en un momento económico inmejorable. No es momento de equivocarnos. La campaña electoral ha cambiado. Es hora de la responsabilidad. La responsabilidad.